Bienvenidos, bienvenidas a Costa Verde Transport Department Bienvenidos a este nuevo videojuego de gestionar el tráfico de tu ciudad Vamos allá, vamos a probarlo a ver que tal está La verdad es que tiene muy muy buena pinta Y nada más, vamos con ello, vamos a pues eso, ver que tal está El desarrollador me ha dado una key Y bueno, he de decir que he estado probándolo un poquito fuera de cámara Para aprender a jugar más que nada para el vídeo Y la verdad es que el juego es complicado de narices, eh Es complicado barra que a mí se me da muy mal Los que tengáis muchas horas o tal en el Cities Skylands Este juego seguramente os resulte bastante fácil Pero como no es mi caso Como no es mi caso, pues la verdad es que a mí me ha costado más O bueno, me está costando más Entonces, voy a cambiar un momento y es que creo que vamos a capturar así Hostia, es que no se captura, wow Menos mal que me he dado cuenta Eh, bueno, ahora, vale, ya está Hostia, que raro, eh La cosa es que, eh, no se estaba viendo por algún motivo la pantalla Y no sé si se ve un poco con lag, un momento Vale, pues ya está, por algún motivo eso El OBS decide no capturar, eh, la interfaz del juego Y la iluminación del juego de una manera distinta Lo habéis comprobado Pero bueno, eso, estamos aquí Este juego trata de gestionar tu tráfico Con un límite de carreteras que el juego te da Y pues eso, vamos a ver qué tal Vamos a ir jugando y descubriendo qué tal está el juego Me ha gustado bastante en los 20-30 minutos que he estado jugando antes Eh, y bueno, me ha costado bastante O sea, a mí, lo he dicho, se me da muy mal Mi récord está en 3.000 coches llegados A ver cuánto llegamos ahora Pero bueno, se puede hacer rotondas y todo Si tú le das la imaginación Pero, bueno, aunque yo sepa hacer rotondas Ya es un tema aparte Eh, de momento lo que vamos a hacer es simple Vamos a hacer como una especie de una ciudad en círculo Y luego le vamos a ir metiendo autopistas ¿Vale? Una rotonda y demás sería muy importante y demás Pero, pero bueno Tampoco os esperéis grandes obras arquitectónicas de carreteras por mi parte Porque no Yo soy un alcalde pésimo, eh Si yo tengo que gestionar el tráfico de una ciudad Eh, muy, muy, muy bien No se me va a dar Pero bueno, ¿se va a hacer o qué se puede? Se va a hacer lo que se puede Que al final es lo importante de esta vida ¡Vaya niebla, Dios mío! No veo absolutamente nada Eh, terrorífico Terrorífico, cuanto menos Quieren arena Aquí no les llega ¡Uy, qué mala suerte! Claro, ya empezaríamos con algo No, mira, mira Aquí, podemos hacer esto Esta estrellita que conseguimos Nos hace desbloquear el tráfico de manera mágica Literalmente, así lo dice el juego Eh, estos son más carreteras, si no me equivoco Y esto es autopista O al revés, no recuerdo bien No, esto es más carretera Y esto es autopista Entonces, nos conviene pasar por aquí Para conseguir autopistas Entonces, pasamos por aquí Pasamos por aquí Conseguimos un montón de autopistas Como podéis observar Y ahora la cosa es esta Los de aquí y de la derecha Tendrán prioridad Entonces Les conectamos con aquí Vale, pues les conectamos aquí Porque, mira Entonces, el que esté aquí Y quiera ir a la otra punta Llega en un momento Y le deja en el carril derecho Y el que esté aquí a la derecha Bueno, es que aquí ya es más difícil Porque el que Claro, y si alguien Es que eso es una mierda Ah Bueno, a ver Realmente es ilegal, ¿no? Si el que está aquí a la derecha Quiere cruzar a la izquierda Es totalmente ilegal Y no debería de poder Por mucho que quiera O sea Macho, te estás No hay continua Pero No debería de poder Vamos No debería Porque es una imprudencia muy grande Pero claro ¿Cómo hago Que el que esté a la derecha Bueno, vamos a dejarlo así de momento Y que vaya bordeando, ¿no? No sé Si vemos que esto da problemas Más adelante Lo podríamos mirar de arreglar No me parece mal Unir Si me dejasen De derecha meterse aquí Claro, es que Sé que me va a generar Problemas de tráfico Esto Sí, sí, sí Lo estoy Lo estoy observando Lo estoy viendo Mmm De momento ¿Cómo está esto? Hay tensión abajo Sobre todo abajo, sí Aquí hay tensión Hay mucho tráfico Circulando por la derecha ¿Podemos hacer? ¿Creéis que es una buena idea? ¿O es algo absurdo? ¿Una autopista por abajo Que lleve al final? Liberaría tráfico Eso está claro No, pero tampoco Me da la sensación a mí Yo veo esto así A cámara lenta No, cámara normal Yo no veo que sea Mucho, mucho tráfico O sea, a ver No hay mucho espacio Entre coche y coche Es cierto Pero tampoco me parece Eso que digas tú Wow, qué locura Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Tal cual Si me da más problemas En adelante Pues miraremos soluciones Evidentemente Que podernos plantear Pero de mientras La cosa va a seguir así Y bueno Que pasa Lo que tenga que pasar Con esto conseguiremos Más carreteras Más cultivos Y más todo Seguramente Hacia la nieve Que quieran cositas Ellos Pero bueno Y bueno Epa, epa, epa Vale, vale, vale Aquí Aquí hay problemas Gestión de tráfico Dura, eh Pero claro ¿Cómo te solo Hostias Vale Aquí hay problemas Porque hay muchísimo tráfico Coches que aparecen De la maldita Nada Súper enfados Aquí Pero claro Desde este lado ¿Cómo narices Gestiones el tráfico Para que no puedan tal No lo sé No lo sé Es que no lo sé No tengo un curso En esto La única solución Que se me ocurre Es City of Skylands Pero yo no Yo he jugado muy poco Y he visto muy pocos vídeos Pero bueno Si nos ponemos De manera seria La autopista exterior Que os había dicho Aquí abajo La hacemos aquí arriba Pero hasta que punto Realmente esa autopista exterior Solventaría algo Claro Yo hago esta autopista Por fuera Pero la gracia sería Que pudiese pasar por arriba Y conectarse aquí abajo O algo Por el estilo Claro Que hay una sola carretera Para todo el mundo Tampoco ayuda Eso está claro Pero estamos viendo Que el problema Aquí arriba Es por fuera Y no por dentro Porque tal vez Quieran llegar aquí Vete todos a ver Pero hacer una autopista Por fuera Es que tampoco No es ninguna solución Podemos probar Mira Vamos a hacer una cosa No Pero esta Es que esta No tiene nada No tiene nada De sentido Claro Realmente Necesitaríamos un puente Puente Conseguiríamos A puente No llegamos A puente No llegamos Joder Me va a quedar Entre mil Siempre Macho Es que no sé Cómo solucionarlo No me da la Bueno a ver Tengo una cosa Magia potaje Tenemos cositas De estas Soluciona El tráfico Mira Mi solución Esta Toma ya Solucionado No en verdad No A ver Aquí afuera Si que lo podemos Hacer Aquí afuera Si Que pasa Que aquí va a generar Otro problema Más adelante Eso está claro Aquí se va a generar Otro problema ¿Tenemos magia? No A ver Pero Pero este Se soluciona Digo yo Vamos Tu coche Muévete Vale Ya está Eso está solucionado Pero por qué Pero si Yo tengo una cosa A mi me parece bien Que me digas Que hay tráfico Atasco Cuando estaban Las pelotonas Como estaban antes Pero esto no es atasco Esto no es atasco En mi pueblo Claro Pero aquí ¿Por qué? Porque hay tanta gente Que quiere ir a la derecha Aquí entiendo Que haya tráfico Pero ¿Cómo te soluciono Este tráfico? Claro Es que Mira Aquí se ha solucionado Por completo Si me das unos segundos Cierto es Que aquí quedaría Solucionado Porque ya la gente Vendría solo de un lado Pero este Este problema Del averno Lo único Que se me ocurre Es hacer una autopista Que suelte más adelante Pero eso Es una solución A medias Bueno y aquí Hay una montada De coches Y todo Yo me río Por no llorar A ver No pero Pero en serio Creo que En parte Debería estar De solución Esta La banda derecha Si me das segundos Tiene que estar arreglada Pero tío Es que esto También te digo Una cosa Si los coches Son retrasados mentales Pues hombre ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Ah Es para decir Que ahora hay colapso Aquí Pero vosotros No queréis venir aquí Mira Esto se ha solucionado ¡Madre mía de Dios! Esto Esto es muy difícil Se me da muy mal Chat Se me da muy mal Es muy El juego El juego está muy chulo O sea A los que os molen La gestión de tráfico Y demás El juego está muy muy chulo Ahora Yo soy retrasado O sea Yo lo admito No tengo ningún problema No tengo ningún problema En admitir mis defectos Gestionar el tráfico Me gusta mucho Pero se me da muy mal ¿Cómo narices soluciono esto tío? Es que No Esto está perdido Mira Vamos a hacer cosas por hacerlo Solo No Es que realmente En el blando derecho No hay ningún problema Es en el blando de arriba Que últimos 10 segundos Tan tensos Necesito rotondas Necesito rotondas Tío O sea Me harían bastante falta Rotondas La verdad O sea Es la solución A todos mis problemas Pero no es tan fácil Es que a ver Parece que sí Pero no Puede parecer fácil Pero os lo juro Que me cuesta mucho En fin Vamos con el último intento ¿Vale? Vamos con el último intento Vamos a darle caña Vamos a hacerlo por aquí Un puente Para tener un puente Que lo único que me dará Será más problemas de tráfico Evidentemente Y no me solucionará nada En esta vida Pero bueno Ya empezamos mal realmente Ya empezamos mal Pero bueno En fin Es que lo Tendría que haberme guardado La imagen de antes Me ha hecho Una carretera aquí Y otra aquí Y otra aquí No sé cómo lo ha hecho No sé Claro es que yo voy a lo simple Caracteras rectas De un carril Y ya está Pero Lo otro que me había hecho La máquina en ese momento Tenía muy buena pinta Pero no sé cómo lo han hecho Vale A ver Me molaría Y me hace falta La leña No Si pasamos Joder macho Vale Si damos la vuelta otra vez Es que realmente estoy En el mismo problema De antes Vale Espérate Fabricaciones Por favor Por favor Gracias Y gracias Entonces ¿Qué pasa? Ahora esto A la que empiecen a llegar coches Que llegarán Estaremos otra vez Como antes Necesito nieve Ahí está Y ya está Vale Todo solucionado De requisitos que me piden Ahora Es momento de Autopistas Porque ahora hay pocos coches Pero la que empiecen a haber coches Pues otra vez Con el mismo problema De antes ¿Cómo lo arreglaría Daniel? A ver Por una parte Una cosa es fácil Lo tengo Todo esto Para tener Esto sencillamente Autopista hacia adentro Y autopista hacia afuera Claro Pero no pueden salir de aquí Tú Pero que me he equivocado Déjame cortarlo Tú Me da rabia Porque No podemos Ahora Digo No me deja romperlo Claro Pues entonces No es solución Eso Eso no es No se puede hacer autopista En modo puente A ver Tenemos problemas de tráfico Ya Aquí Aquí Allá Allí Allí Soluciones Rápido Necesito ministros Ministros de carretera Por favor Esto es un futuro problema Claro Es que realmente Tener autopistas Que te crucen en la ciudad No te sirven de mucho Porque te va a generar Otro problema de salida Luego Claro Los que van por dentro Tienen una solución fácil Pero los que van por fuera Todo el rato me van a dar problemas Los muy pesados Mira Se generan problemas de tráfico Que se solventan Pero durante poco tiempo Si hacemos una autopista Yo que sé Loca Baraka Aquí Pasamos por aquí Nada Se ha generado otro problema Aquí Es que Ay Dios mío Es que no lo sé De verdad El juego es chulísimo Mi planificación arquitectónica Es malísima No sé Cómo solucionar esto Dios mío Es que se generan Todo Si pusieras al medio Semáforos No se pegarían los coches Joder Mirate el ritmo Que avanza aquí Y aquí Que no me salga en rojo Me sorprende Es que otra vez Por fuera Tenemos los problemas Tío Guau Guau Soy malísimo Nada Me rindo Me rindo Porque Porque soy muy malo Se me da muy mal La cosa es que Bueno La idea de este vídeo Es haceros pasar un buen rato Con mis cagadas Cuatro mil Ojo Cerramos en cuatro mil El récord Cuatro mil coches llegados La idea de este vídeo es Daros a conocer el juego Que si os haya gustado Pues Os lo compréis Bueno Si queréis Ya podemos un día Hacer un directo De este juego Pero Pero bueno En plan Eso Ya de vosotros depende Y Y ya está Vale gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Mi frustración Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Y adiós